¿De dónde proviene el gusto por el idioma quechua? En realidad, más que un gusto, es parte de mí. Es mi identidad. Yo soy bilingüe. Ya muy pronto seré trilingüe y multilingüe. Pero más que un gusto, es parte de mí. Es una identidad. Yo nací, yo siempre digo esto, yo nací hablando quechua y castellano, ambos idiomas. Tuve ese privilegio de poder hablar desde pequeña. El idioma quechua, mis papás nunca me lo restringieron a mis hermanos y a mí, a ninguno de nosotros. Siempre ellos nos hablaban en castellano, nos hablaban en quechua y fuimos creciendo de esa manera. A raíz de poder hacer estos contenidos de viajes, el idioma quechua, es que ya uno va buscando más objetivos, más metas de qué es lo que tú quieres hacer con el idioma quechua. Y es ahí donde también nace en mí y nace en todo el equipo de poder seguir revalorizando este idioma. Y obviamente una previa preparación hacia el idioma quechua. Entonces, yo hablo del idioma quechua desde niña, desde muy pequeña. Y ya Sheila es quien va aprendiendo en el camino, en los viajes, para poder hacer los saludos, para poder conversar con las personas. Y así, los muchachos también del equipo ya están aprendiendo a hablar quechua. Es más, ellos hablan su quechua collao. Me gusta mucho, me sorprenden muchísimo, me gustan muchísimo. Sí, 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 ahí los muchachos. Y eso me alegra muchísimo. ¿El quechua collao de dónde era? Cusco, una parte de Cusco. Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno también. Por ejemplo, ¿no? La palabra, no, por ejemplo, Masiyay o Turay o Turiyay. Paniyay. Paniyay, Turi. Entonces, con Elida lo que nos enseña es Paniyay, ¿no? Pero igual, ahora el quechua está muy de moda, muy en tendencia. Entonces, puedes encontrar en las redes sociales diferentes tipos de quechua, en tanta cosa. Entonces, uno de nuestros compañeros puso, pues, ok, está bien, Paniyay. O sea, no puso Paniyay, puso, está bien, Paniyay. Panayay puso, Panayay, con A. Panayay. Elida le corrige, pues, y le dice, no, lo has escrito mal, es Paniyay. Y nuestro compañero, Melida, por favor, estoy hablando de mi quechua cusqueño. Entonces, ya. ¡A caramba! Están aprendiendo. ¿Cómo decidieron combinar los viajes con el idioma quechua? ¿En qué momento surgió esa idea? Nosotras vamos viajando por el Perú. Este sería nuestro sexto año. Y antes teníamos, pues, el otro canal en donde para nada estaba el idioma quechua. Estos son los últimos capítulos, ya, que estuve viendo. Entonces, veíamos, pues, que el canal no trascendía. Se había estancado y es a raíz de uno de nuestros últimos viajes a Paucará, en el cual es el pueblo de Nélida, en donde hablan el quechua, es su idioma nativo. Y nos dimos cuenta que prácticamente el quechua había estado en todo momento con nosotros, por ejemplo, ¿no? Teniendo a Nélida. Y siempre había estado ahí la idea y no nos habíamos dado cuenta, digamos, del factor diferenciador que teníamos frente a otros amigos que también hacen este tipo de contenido. Entonces, bueno, luego tuvimos algunos, ¿cómo decirlos? Algunos momentos que te da la vida de que te hace cambiar de opinión y decir, no, no estás yendo por el camino correcto. Quizás puedes tomar otro camino para poder lograr tus objetivos. De pronto, con Nélida, recuerdo que habíamos ido a un evento en donde ese evento prácticamente nos cambió, nos cambió el chip y dijimos, no, tenemos que empezar desde cero. Tenemos que reinventarnos. Citamos a nuestros compañeros, a todo el equipo al día siguiente, les contamos qué es lo que habíamos estado pensando y qué es lo que justamente esa noche pudimos comprender. Y dijimos, amigos, es ahora o nunca para poder crear Travelleras. Y bueno, ya les comenté que con miedo y todo nos arriesgamos y dijimos, vamos a seguir con los viajes, vamos a seguir con el tipo de contenido que hacíamos. Sin embargo, ahora vamos a incluir al idioma quechua. Ese va a ser nuestro factor diferenciador frente a los otros canales también que hacen este tipo de contenido. Y decidimos apostar por el quechua y teniendo a Nélida de lado como gran ejemplo, gran soporte, dijimos, vamos, amigos, esta es aquí, aquí la hacemos. Aquí vamos a lograr lo que tanto nos hemos propuesto. Y nos ha hecho otra vez. Aquí es, amigos, desde ahí decimos Hakuchi, a todos los viajes. Y ahora también quieren llevar esto a otro nivel, ¿no? Ahora también están abriendo un nuevo proyecto, creo que me parece que se llama Dile en Quechua. Ahorita, ¿qué consejo le podrías dar a todas esas personas que quieren aprender quechua? O han visto alguno de sus videos, han quedado ahí con esas ganas, ¿qué le dirían a ellos? Claro, ahí es donde, y sobre el Dile en Quechua, sobre este nuevo canal, también lo teníamos pensado, porque ya muchos de la gente que nos sigue nos lo pedían. Dile en chicas, cuando clases en quechua, quiero aprender más palabras en quechua y así. Y nosotras estábamos como que sí o no, estábamos pensando lo más, sí o no, ¿cómo? Con el miedo, hasta que, bueno, pues teníamos que entrar otra vez en cuarentena, o sea, tenía que pasar esto para finalmente poder decidirnos y aperturar este nuevo canal de Dile en Quechua, que lo hacemos con muchísimo cariño y que es lo que van a encontrar en Dile en Quechua, va a ser específicamente para poder hablar sobre el quechua, sobre el idioma. No solamente sobre el aprendizaje, porque yo sé que todos los que nos están viendo y toda nuestra gente, nuestro ayu bonito, quieren aprender a hablar del quechua también. Pero no solo trata de eso, sino también es la importancia del idioma, es la importancia de estas lenguas originarias que existen en nuestro país, y de qué forma lo vamos revalorizando, de qué forma lo vamos adaptando en las personas, ¿no? Entonces, es así como nace este nuevo proyecto de Dile en Quechua, que nosotras aperturamos este nuevo canal, con el objetivo de seguir difundiendo más nuestro UNESIMI y que ustedes también puedan revalorizarlo y puedan aprender más sobre este maravilloso idioma, maravilloso idioma ancestral, que tenemos que todos estar orgullosos de todo lo que tenemos. ¿Tienen algún reto pendiente que les gustaría cumplir en estos momentos? Lanzar dos videos a la semana, en estos momentos, así. Sí, estamos luchando contra eso. Si bien es cierto, nos encantaría decir que vivimos de lo que hacemos, pero ustedes, mejor que nadie, van a saber que YouTube nos paga como para poder, no sé, tener un sueldo todo el equipo de Travelleras. Entonces, tenemos ahorita ese reto que es hacer mucho contenido, tanto para Dile en Quechua, para Travelleras, y más que estamos en la cuarentena, así que estamos ahí editando. Es más, justo estaba editando yo toda la tarde y termino esta entrevista y voy a seguir editando, porque tenemos que lanzar contenido ahora para dos canales. Ya no solamente es para uno, sino también es para dos canales. ¡Guau! Y bueno, las tareas... Sí, amigo. Sí, sí, lo digo. Justo ahí mi computadora me está mirando. ¿A qué hora vienes? ¿A qué hora...? ¿A dónde te voy, computadora? Espera un momentito, estoy acá con los muchachos. No te escucho, te quedan, ¿no? Yo pensé que los chicos eran los que editaban, se tomaban el trabajo fuerte. No, en realidad... Nosotros editamos desde hace más de cinco años, ¿ah? Nosotros, los cuatro, Travelleras es un equipo de cuatro personas, como les contaba, Nélida, John, Mario y yo, los cuatro somos comunicadores, entonces nos complementamos muy bien, tanto lo que es en el campo, en el lugar de grabación, si bien es cierto Nélida y yo nos encargamos de conducir el programa, de hacer otros temas, los chicos también llevan la parte pesada, que es el hecho de grabar. Es una chambaza poder grabar, y es muy... Es pre-pro-producción. Sí, sí. Entonces, sí, los videos que son pre-producción, y luego viene la post-producción, que vendría a ser la edición de los videos. Nélida y yo nos encargamos de editar todo el material, Mario se encarga de... Chequear las redes sociales, nos ayuda a responder los comentarios en Facebook, En las fotografías, en Instagram, hacer los posts, coordinar con las marcas, entrevistas, etc. John es nuestro... El diseñador del equipo, él se encarga de plasmar todas las ideas, y bueno, Nélida y yo que concretamos, damos el producto final, que son los videos. Es una chambaza, amigos, de ahí nos compren. Es todo un equipo, es todo un trabajo de equipo ahí. ¿Ustedes viajan, obviamente, también los cuatro? Sí, viajamos los cuatro. ¿Quién de ustedes cuatro tiene... sufre mal de altura? Las dos. Nélida y yo. ¿Qué las dos? Nélida y yo. Dependiendo, ah, dependiendo. René también sufre mal de altura. Aunque ahora ya estoy implementando un nuevo método para el mal de altura. ¿Cómo es? Que es dormir todo el viaje. No sé, amigos, duermo todo el viaje. No... Nunca he tomado pastillas para antes, para viajes largos. Sencillamente es como que ya subo al bus, que avance un poquito y duermo. Y hasta que manejo. Veo que todavía no llegamos, me vuelvo a dormir. Y me ha funcionado porque ya no vomito. Sí, en bus también. Yo también hago lo mismo cuando viajo en bus. También esto... Duermo todo el trayecto. Eso es lo mejor, creo. Yo siempre me pregunto, ¿cómo duerme? ¿Cómo pueden dormir? Yo no duermo. No puedo dormir. Es difícil dormir. Pero... ¿Chachando coca? Si has sentado, las articulaciones duelen. Sí, sí, duele demasiado. Por eso me pregunto. ¿Chachando coquita? No, creo que a mí no me funciona mucho. Intenté cuando era chiquita, pero nada. No, yo no querrán saber toda la historia después que pasó después de ver Chachando coquita. Pero no, a mí no me funciona mucho. Yo no tomo... Tomaba antes pastilla, pero la pastilla tampoco me... Cuando era chiquita no me hacía mucho efecto. Así que... No tomo pastillas, tampoco chachocoquita. Nada, nada. Viajo así... Pero cuando me choca, a veces me choca también, bueno. Depende. Dependiendo. Viajeros al aire, un podcast con actitud viajera.